Hola. Bienvenidos. Vamos a ver hoy un programa para pasar el sonido estéreo a mono. Gratuito y portable. Busque Wabosaur en su buscador preferido y entramos a la página oficial. No es la de NCH, que siempre sale primero. Es wabosaur.com. Descargue y descomprima. No ocupa ni 2 megas. Con doble clic ya se ejecuta el programa. Ya está aquí abertito. Hay que cargar un archivo de música para pasar a mono. La interfaz es un poco fea, pero tiene utilidades sin fin, una delicia para los amantes pro de la música. Vamos a ir a Precces. Podemos pasar todos los canales a mono, o solo el izquierdo o solo el derecho. Si tuviéramos más canales como el centro, también se podría. No te olvides de guardar ya el archivo en mono. Muchas gracias por la visita.